Con ustedes, Mambo Libre, disfrutenlo Es lo tuyo muchachos, es el juego Ha pasado una semana y no hay vuelta de tu cara Y camino por tu casa y la puerta está cerrada Y ahora mis amigos me dicen que ya tienes pretendientes Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que no me amaste como yo te amé Y que nunca te entregaste como me entregué Ay, cómo duele, cómo me duele Que me digan que te vieron anoche con él Disfrutando los moteles donde te llevé Me duele al saber que fuiste mía Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que no me amaste como yo te amé Y que nunca te entregaste como me entregué Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que me engañaste Que de mí tú te burlaste, me traicionaste Y me duele, cómo me duele Cuánto me duele Pero ahora estoy Pero ahora estoy Como el viento Me duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Ay, cómo duele, cómo duele Eres saber que me engañaste Eres saber que me engañaste Que de mí tú te burlaste, me traicionaste Ay, cómo duele, cómo duele Ay, cómo duele, cómo duele Que me digan que te vieron anoche con él Disfrutando los moteles donde te llevé Ay, cómo duele, cómo duele Ay, cómo duele, cómo duele ¡Gracias!